hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando sobre aplicar con nuestra empresa con nuestra startup aplicar al programa de 500 startups específicamente hay un programa que está abierto ahora mismo desde mayo del 2010 del 2021 perdón y en el momento de que estamos haciendo este vídeo en junio del 2021 está abierta esta convocatoria para el programa de somos lucha en donde se va a invertir más de 60 mil dólares y 16 semanas de trabajo para poder potenciar el crecimiento de tu startup 500 startups es una de las aceleradoras y incubadoras de empresas más grandes a nivel mundial y que tiene sede en varios países tiene sede por ejemplo en miami eeuu y en diferentes ciudades de eeuu y para latinoamérica tiene por ejemplo sede en méxico donde hay varios programas de incubación para toda latinoamérica les quería decir un poco sobre esta nuestra esta nueva convocatoria y básicamente lo que tienen que saber yo les voy a dejar el enlace aquí abajo para que ustedes puedan comenzar a aplicar en esta en esta ronda para para que ustedes puedan obtener financiamiento y mentorías y pues hacer crecer su startup yo les voy a dejar el enlace y bueno si ustedes quieren aplicar a este programa de 500 startups somos lucha tiene que estar al tanto acerca de algunos cambios que se han ido se han ido haciendo en las convocatorias porque bueno 500 startups ya viene invirtiendo en compañías tecnológicas en latinoamérica y americanas desde hace varios años pero bueno cada año hacen nueva convocatoria como les digo si ustedes están viendo este vídeo ya después de por ejemplo de esta fecha o de esta convocatoria de somos lucha que es ahora mismo en mayo y junio del dos mil veintiuno no se preocupen siempre fue de 100 startups cada año tiene abiertas diferentes convocatorias de otro tipo pero siempre es el mismo procedimiento para aplicar y bueno en algo han ido haciendo algunos cambios en el que ustedes pueden ir también si ustedes han aplicado en años anteriores y no ha salido seleccionado también es recomendable que sepan un poco algunas de las cosas o algunas de las reglas para aplicar en este programa con esta nueva convocatoria de 500 startups y bueno básicamente varias de las cosas es que bueno lo que quiere 500 startups básicamente es dar una respuesta más rápida a los founders oa los cofundadores de las startups que están aplicando en base de todo eso dar una respuesta rápida a estos founders que aplican al programa de 500 startups sabiendo que en las anteriores convocatorias bueno del lado de 500 startups se vivía un proceso de selección intenso y rápido pero del lado del emprendedor cuando el tiempo vuela seguro la respuesta es un poco lenta entonces por ese aspecto bueno según la página oficial de 500 startups se ha hecho se ha ido haciendo algunos cambios a la convocatoria y también el proceso interno de evaluación así que si planeas aplicar a esta a esta etapa de esta convocatoria o a cualquier otra convocatoria convocatoria 500 startups tiene que estar atento a cualquier noticia o cambio que se vayan haciendo también yo le voy a dejar la página oficial de 500 startups o 500 startups como le quieran llamar en la descripción del vídeo ahí explican mucho más esta página que es la que les estoy mostrando incluso aquí hay un vídeo oficial de de 500 startups latinoamérica en el que en tres minutos te explican básicamente del por qué quieren invertir en tu empresa o en tu startup y cómo pueden ayudarte a crear una startup exitosa aquí habla básicamente de la convocatoria que está actualmente en mayo junio del 2021 que es la convocatoria de somos lucha y en el que van a ser cuatro meses de trabajo e inversión específicamente en tu startup un poco aquí explica un poco pero resumiendole bueno en cuanto a las fechas la etapa 1 de este programa o esta convocatoria de somos lucha la etapa 1 es del 1 al 17 bueno perdón del 17 de mayo al 6 de junio tres semanas que es el periodo de preparación y bueno en el que ustedes pueden visitar el sitio web que es aplica.500.co que yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo no se preocupen inician sesión y revisa que van a revisar o comenzar a responder todas las preguntas acerca de la aplicación eso le van a ir a preguntando obviamente datos personales datos de la startup de qué sector son bueno todo eso que ustedes lo deben de saber seguramente pueden guardar ir guardando conforme ustedes van rellenando el formulario ustedes pueden ir guardando las respuestas y después pueden continuar en otro momento seguir rellenando el formulario no lo tienen que rellenar en una sola vez y más adelante otro día pueden editar y seguir llenando el formulario hasta que ustedes puedan ya terminar de rellenarlo para aplicar en la etapa 2 que es básicamente del 7 de junio básicamente el vídeo lo vamos a estar subiendo creo que el 7 de junio del 2021 pero igual ustedes pueden hacer la etapa 1 de rellenar el formulario incluso hasta el 10 15 de junio siempre lo pueden seguir haciendo pero se supone que la etapa 2 es del 7 de junio al 13 de junio que es una semana y es el primer plazo para aplicar a partir del 7 de junio que es el momento que estoy subiendo este vídeo ustedes pueden o va a estar habilitado el botón para aplicar y si preparaste tu aplicación o te preparaste con anticipación podrás aplicar en el primer plazo y solo tendrás que ingresar con tu cuenta y hacer clic en el botón aplicar entonces como les vuelvo a repetir este botón de aplicar está disponible desde el 7 de junio hasta el 13 de junio si aún no inicia su aplicación o no terminaste de prepararla con anticipación podrás hacerlo podrás hacerlo también y aplicar las compañías que hayan aplicado dentro del primer plazo serán las primeras en recibir una respuesta del correo con el que se registraron a partir del 8 de junio la etapa 3 básicamente sería del 14 de junio al 20 de junio también esa etapa 3 sería de una semana y es el segundo plazo para aplicar entonces lo mismo ustedes van a entrar en su cuenta en la página que yo les voy a dejar de 500 startups y ahí bueno es similar este segundo plazo es similar al anterior al primer plazo y la respuesta la recibirán después y un poco más lento dependiendo del volumen de aplicantes y al aplicar durante el segundo plazo te hará correr el riesgo de que se llenen los 10 lugares disponibles para el programa y si tu compañía no les interesa a 500 startups y antes de ti aplicaron 10 compañías a las que le hicieron oferta de inversión entonces te van a pedir esperar a la siguiente convocatoria también voy a tratar de dejar la información también ahí en la descripción del video porque como les digo este video ustedes pueden hacer que no lo estén viendo en junio del 2021 o no lo estén viendo el día que yo estoy subiendo el video y a lo mejor lo estén viendo muy tarde y esta aplicación o esta convocatoria ya se les pasó pero como les digo 500 startups está haciendo todos los años hace convocatorias y no solo hace una sola convocatoria hace diferentes convocatorias cada año tanto para latinoamérica como para el mercado europeo como para el mercado americano entonces yo les voy a dejar de esa información para que ustedes no se desanimen si ya pasó junio del 2021 y no pudieron aplicar entonces eso es lo que pasa que si ustedes se registran en el segundo plazo para aplicar a lo mejor los que aplicaron en el primer plazo tienen más oportunidad que les den una respuesta positiva y que los incluyan en el programa y a ustedes les pidan aunque a 500 startups les interese su startup pero si ya están los cupos entonces les van a pedir que esperen para la siguiente convocatoria la etapa 4 es del 21 de junio al 27 de junio es una semana y se trata de se llama bueno potencial tercer plazo para aplicar aquí la cosa es un poco más complicada pero es a lo que antes le llamaban aplicaciones tardías y es importante que sepas que a partir de ahora sólo se abrirá en caso de que no tengan a las 10 compañías ya seleccionadas del batch como le digo para este programa que les dije yo que va a durar cuatro meses en el que van a invertir más de 60 mil dólares y van a estar trabajando en mentorías y hacer crecer tu startup seleccionan 10 empresas de esas 10 startups las sacan de la primera ronda que aplicaron el primer plazo que es el que he indicado para que tú apliques también se puede aplicar un segundo plazo y ahora hay un tercer plazo que antes se llamaba aplicaciones tardías pero sólo se va a abrir si todavía no han completado las 10 startups que necesitan en los primeros dos plazos que abrieron no lograron obtener 10 o aplicaron varias personas pero se descartaron varias y no han logrado sacar las 10 que van a ayudar entonces nuestro el objetivo de 500 startups es no abrir ese tercer plazo así que no se confíen mucho de ese tercer plazo porque se va a abrir sólo si no se han obtenido las 10 startups para el batch el 9 de agosto de estoy hablando del 2021 y se inicia ya oficialmente el somos lucha b b 14 o b 14 que es ya en sí el batch y el programa de cuatro meses en el que les van a ayudar a crecer a su startup y ahí van a comenzar a trabajar ya con las compañías seleccionadas por 16 semanas como les digo si ustedes se les pasan estas fechas igual todos los años hacen convocatorias similares y no sólo en una en el año hacen varias así que estén pendientes en la descripción de información ahí les dejo la página y pueden empaparse ustedes de eso básicamente de lo que trata esas 16 semanas es pues como menciona aquí asesoría personalizada se le asignará una persona del equipo de 500 startups para reunirse dos veces a la semana con con ustedes con los founders el propósito es inyectarle experiencia de una década y aprendizaje de más de 200 inversores en la región en tu empresa estamos hablando específicamente de la región latinoamericana y ayudar a identificar prioridades tomar decisiones y todo esto también les va a ayudar con lo que es espacio de contenido que tendrán sesiones de contenido impartido por mentores acorde a las necesidades del batch además tener espacio para conversar con fundadores de las startups más relevantes de la región y recuerden estoy hablando de la región latinoamericana o iberoamericana incluimos también se incluye también España y Portugal mentores internacionales tendrán acceso a sesiones con un mentor de la red de 500 startups y eso lo harán a la medida y dependiendo de las necesidades únicas de tu startup o de tu compañía son cuatro meses de trabajo con necesidad 16 semanas y 60 mil dólares de inversión para ayudarle a agregar valor a su empresa o su startup aquí aparecen los términos de la inversión que es importantísimo que ustedes los lean lean estos términos de la inversión porque ahí les va a explicar qué términos y condiciones deben cumplir para que se haga la inversión en su startup y ver las fechas de la convocatoria que es lo que les he estado explicando aquí básicamente ahí está comenzaba el 16 de mayo el periodo de preparación que rellenar el formulario al 6 de junio probablemente ustedes ya estén viendo este vídeo después del 6 de junio pero igual ustedes pueden registrarse igual pueden registrarse y si ya pasó mucho tiempo pues les recomiendo esperar la próxima convocatoria aquí ustedes se loguean con su cuenta y si no tienen cuenta entonces le dan crear cuenta nueva y crean una cuenta en 500 startups les van a pedir datos sencillos como estos aceptan los términos y condiciones y le dan crear cuenta ya ha creado la cuenta después ustedes se loguean y aplican les va a pedir rellenar un formulario en el que les va a preguntar de qué trata su empresa de qué trata su startup y todo eso aquí están las fechas que yo les estaba aplicando del 7 al 13 de junio es el primer plazo para aplicar y el recomendable porque de ahí es donde van a sacar recuerden que solo son 10 startups solo son 10 empresas que van a seleccionar para ese batch de 16 semanas entonces en este primer plazo de aquí van a sacar la mayoría de empresas ustedes tienen un segundo plazo para aplicar que del 14 de junio al 20 de junio de 2021 pero y esto si ustedes corren el riesgo que el primer de la primer plazo que es el del 7 al 13 de junio ya hayan seleccionado las 10 startups para el batch y entonces aunque les interese invertir en su startup les van a pedir que esperen para una para otra convocatoria y el tercer paso para aplicar el que ya les expliqué que si de los dos primeros plazos no han escogido a las 10 ideonias para el batch de esta convocatoria pues a lo mejor pero no se confíen en él porque no lo van a abrir si solo lo van a abrir si no han seleccionado las 10 y el 9 de agosto pues se inicia este programa de Somos Lucha B14 y donde comenzarán a trabajar con las 16 empresas como les estaba explicando además de las fechas y los plazos algo más que haya cambiado porque bueno los que hayan aplicado anteriormente a estos programas de 500 startups a lo mejor ya saben un poco más o menos o ya saben cómo funciona un poco pero como les digo algunas cositas que han cambiado entonces además de esas fechas que ya han cambiado un poco y los plazos que otras cosas han cambiado pues lo más importante pues para poder ofrecer velocidad de respuesta se necesitan poder evaluar a todas las compañías lo antes posible porque ese era un gran problema principalmente para nosotros los founders o nosotros los emprendedores que aplicamos con nuestras startups y era el tiempo de respuesta que era muy tardío y eso es tiempo oro para los founders que están trabajando en las startups están tratando de mejorar eso básicamente lo principal el tiempo de respuesta que nos van a dar eso es lo que más están tratando de mejorar es evaluar en el orden en el que aplicaron primero en aplicar primero en recibir respuesta entonces por eso les digo yo que traten de aplicar en el primer plazo que dan para aplicar aunque haya un segundo o que haya un tercero los primeros van a ser los primeros seleccionados y también a los primeros que les va a dar respuesta también harán ofertas de inversión en cuanto se interesen en la compañía aún si no han terminado de evaluar el resto de las aplicaciones ¿por qué? porque las compañías y founders con mucho potencial no deberían esperar es por eso que 500 startups no puede demorar en dar la noticia al que aplicó a tiempo y por eso les digo aplicar en la primera oportunidad que dan o la primera fase para aplicar al programa y obviamente 500 startups va a haber empresas, va a haber startups y va a descartar algunas pero las que le mire potencial aparte de seleccionarla le van a responder y le van a ofrecer invertir en su empresa lo más antes posible entonces, bueno, ahí las startups que tienen potencial seguramente no van a tener ningún problema y bueno, al contrario, también quieren hacerle una oferta de inversión y comenzar a agregar valor incluso previo a iniciar el programa como les digo, si Fihome Restauró mira potencial en su startup, en su empresa, en su negocio digital incluso antes de comenzar oficialmente el programa de 16 semanas ya le van a decir ustedes que fueron aceptados en el programa les van a ofrecer invertir y comenzar a hacer, le van a comenzar a hacer varias ofertas si miran potencial en ustedes, seguramente si es una startup con mucho potencial entonces obviamente les van a comunicar todo y les van a hacer muchas ofertas cada compañía vive su propio proceso de evaluación a diferencia del pasado que tenían etapas grupales entonces básicamente eso es lo que yo les puedo decir algunos consejos, pues como les digo, el video lo estoy haciendo un poco tardío porque esto empezó desde el 17 de mayo para comenzar a llenar el formulario, estoy haciendo este video el 7 de junio pero espero que si no les sirve ahora, pues les sirva para futuras convocatorias también pero si lo están viendo a tiempo, les recomiendo ir inmediatamente a la descripción del video ahí van a ingresar en el enlace que les dejo, que igual el enlace es aplica.500.co y comenzar a preparar tu aplicación, o sea, a llenar el formulario y tienes tiempo de sobra para preparar buenas respuestas y hacer una gran aplicación recuerden que ustedes pueden ir rellenando el formulario, ir guardando y pueden ingresar después, en posteriores horas o en otro día ustedes pueden ir llenando las respuestas para que así preparen bien las respuestas que les van a dar y hacer una aplicación muy buena ser de las primeras compañías en aplicar a partir del 7 de junio que bueno, es hoy, pero bueno, si no han visto el video a tiempo pues para futuras convocatorias, traten de aplicar en el primer plazo de aplicación porque ahí les van a dar la respuesta más rápida si su startup tiene potencial, les van a empezar a ayudar prácticamente dos meses antes de que comience el programa en sí de las 16 semanas y bueno, no se van a quedar fuera del batch y de verdad, no lo dejes para el final recuerda que en esta ocasión y en estas nuevas convocatorias que está haciendo 500 Startups ya no es igual que antes si ustedes dejan esto para el final, se pueden quedar fuera del batch recuerden que si aplican en la segunda ronda pero ya seleccionaron a las 10 startups en la primera fase de aplicación se van a quedar fuera y lo van a dejar para otra convocatoria y la tercera no se va a abrir a menos que no se hayan elegido las 10 startups en resumen, ¿qué fue lo que cambió? respecto a pasadas convocatorias de 500 startups bueno, para los que ya han aplicado anteriormente pues ya más o menos saben que básicamente en resumen fueron los plazos y las etapas que fueron las que les mencioné ahora en el video y la forma de evaluación y ya no es en evaluaciones grupales sino que van a evaluar primero obviamente a los primeros que aplicaron en la primera fase en esta ocasión del 2021 de el 7 de junio, el 13 de junio y se les va a ir dando, si miran el potencial y quieren invertir en su startup se les va a dar las respuestas se les va a ofrecer, se les va a hacer ofertas de invertir en su empresa y todo eso entonces eso cambió la forma de evaluación y el tiempo de respuesta que es lo que se les quería dar una respuesta rápida si 500 startups quiere invertir en su empresa y mira potenciales van a responder inmediatamente y van a empezar a hacerles ofertas y todo incluso antes de que comience el batch y bueno, pues básicamente eso y como les digo comiencen su aplicación ya en aplica.500.co y como les digo van a hacer inversiones de 60 mil dólares a cambio del 10% de la empresa y es importante entender todos los detalles primero que nada que bueno básicamente si es primera vez que ustedes ingresan en este tipo de convocatorias recuerden bueno deberían de saber si no lo saben que casi siempre estas inversiones se hacen a cambio de un porcentaje de acciones en la empresa o en la startup y como miren aquí se van a hacer inversiones de hasta 60 mil dólares a cambio del 10% de la empresa pero bueno para alguien que está empezando una startup o que tiene un prototipo con la idea de negocio y obviamente no tiene dinero eso es mucho mejor que ir a un banco a pedir un préstamo y no saber si te va a ir bien o si te va a ir mal es mejor dar el 10% de la empresa a cambio de una inversión de 60 mil dólares aquí te explica algunas cosas por ejemplo es importante entender todos los detalles primero que nada lo hacemos a través de un vehículo convertible es decir que el proceso de inversión no requiere una compra venta de acciones y por lo tanto es más rápido y eficiente igualmente este porcentaje se irá diluyendo conforme sumes a otros inversionistas a la empresa por ejemplo hoy en promedio tienes entre el 4 y 6% de las empresas más exitosas en el portafolio de 500 startups y cobrándose 1,500 dólares por el proceso de 4 meses de Somos Lucha por lo que te quedan 47,500 dólares en efectivo para crecer la empresa entonces todo esto ustedes lo tienen que leer muy cuidadosamente yo les dejo los datos de contacto para que me sigan en las redes sociales en la descripción del video les dejo los datos de contacto les dejo mi página de Facebook para que me sigan pero en sí yo no les puedo dar mucha respuesta yo no trabajo en 500 startups yo hago este video porque yo he aplicado en varias ocasiones y voy a aplicar ahora con un proyecto a esta convocatoria de 500 startups y yo quiero compartirlo con otras personas para que otras personas también lo puedan hacer yo no les puedo dar muchas respuestas en específicas si me preguntan porque yo no trabajo para ellos pero les dejo la página incluso en la página que ustedes pueden ver en la esquina de abajo al lado derecho ahí hay un chat y todo ustedes pueden consultar tienen página de Facebook porque hay muchas cosas que tienen que dejar claro como les digo les menciono principalmente eso el 10% de la empresa de los 60 mil dólares a ustedes les van a quedar 47 mil 500 porque les van a cobrar 12 mil 500 por el proceso y el programa de 4 meses de Somos Lucha básicamente también les van a dar algunas recomendaciones de ideas de cómo usar el dinero pero ustedes tienen la libertad totalmente completa de hacer como ustedes gusten de cómo que ustedes quieran gastar el dinero ahí dice pues que no te piden ningún tipo de reporte o aprobación de los gastos o sea que un reporte o en que lo vas a gastar o presentarle por ejemplo cotizaciones y que ellos aprueben los gastos o sea tú lo puedes usar libremente pero ellos te van a hacer recomendaciones en que gastarlos porque obviamente ellos tienen experiencia y bueno el programa Somos Lucha está enfocado en brindarte asesorías personalizadas que te permitan enfocar a operar a tu compañía y crecer más rápido a tu meta principal además tendrás asesorías a mentorías que esto es muy bueno uno a uno o sea vas a estar con un mentor que va a estar exclusivamente para ti y van a estar trabajando te va a estar asesorando si es a ti o son varios founders te van a estar asesorando personalmente mentorías uno a uno eso es muy importante y además de la oportunidad de compartir experiencias con una comunidad de fundadores de distintos países de Latinoamérica tan increíbles como tú y con restos similares eso es muy bueno también el coworking vas a conocer personas vas a conocer personas que después pueden ser tus socios vas a conocer inversionistas y bueno básicamente una vez seleccionados en la convocatoria esto es muy importante también el proceso lo puedes realizar la inversión es sencillo y tiene solo tres requisitos previos para desembolsar la inversión esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque bueno si ustedes son seleccionados y participan en el programa para que les hagan el desembolso de los 60 mil dólares necesitan tres cosas uno estar constituido idealmente como una Delaware C Corp o una LLC si no tienes una entidad diferente no te preocupes una vez con la oferta en mano los despachos pueden ayudarte a buscar opciones para hacer una matriz y probar opciones que funcionen para ambos dos tener Besting este se firma por todos los socios fundadores esto es para protegerlos a ustedes o a nosotros se puede decir como socios y a 500 startups como inversionistas de la salida de uno de ustedes entonces eso es más que todo términos legales porque como les digo eso es para se protege tanto 500 startups que son inversionistas que están invirtiendo en un proyecto en este caso en dos startups y para protegernos a nosotros que somos los que estamos aplicando este programa de Somos Lucha para protegernos como socios y eso es más que todo en el ámbito legal y tres el tercer requisito para que nos hagan el desembolso de los 60 mil dólares es la propiedad intelectual y algunas mejores prácticas contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual a la entidad esto lo firma todos los que han desarrollado tecnología y es para que todos se aseguren que esta no le pertenece a la empresa y no a una persona que esta le pertenece perdón a la empresa o sea al startup que nosotros estamos manejando y no a una persona en específico por ejemplo no a mí en específico por ejemplo si somos dos founders o tres founders entonces esa propiedad intelectual no me pertenece a mí ni a ninguno de mis socios ni a 500 startups sino que es para la startup como tal pero no para ninguno de los socios ni de los inversionistas entonces eso son cosas muy más bien es bueno que te pidan estos tres requisitos básicamente esa es la información que yo les puedo dar como les digo yo no trabajo ni tengo nada que ver con 500 startups yo solo soy una persona que al igual que ustedes ha aplicado a estas convocatorias ha aplicado a estos programas entonces yo les dejo las páginas oficiales el link para que apliquen y si ustedes tienen alguna duda específica les recomiendo mejor entrar en la página que la que están viendo en el video aquí hay chat aquí hay para contacto ustedes creen su cuenta registrense creen su cuenta y todo esto pero igual si tienen alguna pregunta adicional pues yo les dejo mis redes sociales en la descripción en mi página de facebook por ahí me pueden contactar y bueno espero que el video les sirva apliquen esta convocatoria de 500 startups si ya les pasó las fechas de estas pues siempre hay nuevas convocatorias todos los años hay no solo una y no varias convocatorias espero que el video les sirva por favor darle un me gusta compartir el video suscribirse al canal si no se han suscrito activen la campanita todas las semanas estoy haciendo videos y contenido como este síganme en la página de facebook que está en la descripción es itinsign hnd y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video